En la banca también desconcertado, viene Barbosa, Carlos González alcanza a mandarla. Madrigal ahora sí la prende, qué golazo señor Madrigal. Gol de los Cholos, Fernando Madrigal. Ahora sí la prende, sabroso la volea, este sí es el Madrigal que conocemos, 5 a 1 gana Tijuana, fútbol en tus manos, Telcel.